La enfermedad Huaglombin, o mejor conocida como dragón amarillo, ha causado estragos en la producción de limón de Nayarit desde 2009. Tanto ha sido su avance que a la fecha no hay ningún productor de limón en la entidad que no tenga un árbol con esta enfermedad, la cual ha bajado en más del 50% la producción de dicho cítrico. Muchos de los productores de limón han tenido demasiadas dificultades para poder mantener sus huertas, ya que la enfermedad no tiene cura y lo único que se puede hacer es fertilizar los árboles de limón para brindarles los nutrientes que les permita seguir produciendo. Sin embargo, solo es cuestión de tiempo para que se sequen. José Esparza mencionó que actualmente se tiene un desabasto de limón en todo México y esto se debió a los altos costos de producción, así como plagas como la del dragón amarillo que afectaron los cultivos. Información de Antonio Jao, Francisco Hernández, Meganoticias.